...le ganó a Unión. Ahí está el gol de Percudani a los 32 minutos. 1 a 0 sobre Unión. Empata el tiro libre Caposetti. De Unión de Santa Fe. 1 a 1. De penal, Burruchaga coloca 2 a 1. Caposetti, de penal. Empata el partido. 2 a 2. Y cuando el partido terminaba, Percudani, 44 minutos. Gol de excelente factura. Empezó con Calderón. Ahí está. Le da el triunfo a Independiente. ¿Qué le ganó? A Unión por 3 a 2. Ingreso el puntero. El arquero que no la detiene. Percudani, 3 a 2.